Hola amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y esto es Animal Crossing New Horizons. Bueno amores, pues ya en el vídeo anterior comenzamos a construir lo que será la villa de Santa Claus en Robanemi, pero bueno, hicimos solo lo de algunos ayudantes, donde se iban a vender los árboles y donde iban a estar los renitos para comer y todo. Y hoy vamos a hacer por fin los exteriores de la casa de Santa Claus. Como ya os conté en algunos vídeos anteriores, para hacer esta isla me he estado inspirando mucho en una ciudad que hay en la Aponia, que se llama Robanemi precisamente, y es donde está situada la villa de Santa Claus Real. Para hacer la casa también me he inspirado en la forma de la casa real, es muy grande, y he estado utilizando diferentes ítems de, bueno, los porches, la pérgola esta que es como de playa, que no recuerdo bien cómo se llama ahora mismo, pero me viene muy bien para hacer la forma que tiene real la casa. Y luego he estado utilizando estos paneles con diseños, estos diseños son míos. He estado buscando en Pinterest, que es donde suelo buscar yo diseñitos, pero no me convencía ninguno por los colores, yo quería que se asemejase lo más posible a la fachada de la casa que he puesto. Así que digo, mira, lo hago yo, y también le he añadido así unos detallitos como de luces y se ve más navideño. Nada, voy a ir haciéndole los detallitos así navideños de la entrada y tal, pero lo voy a hacer muy, muy, muy semejante al real, como os he dicho. Voy a intentar que sea lo más parecido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La casa real de Santa Claus, la que está en Robanemi, tiene dos puestos de vigías con luz y también tiene los palitos estos del polo que señalan dónde empieza el polo norte. Porque como os comenté, la ciudad de Robanemi se le dice también que es la puerta al Ártico y es por esto, porque está como si dijéramos la frontera de donde empieza el Ártico y yo lo he querido simular pues con los faros y los politos árticos estos del polo norte que creo que quedan muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque tengo una zonita pensada para aquí que va a ir en una altura y la voy a dejar ya preparada para poner la rampita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.